Hago un alto en mis reportes sobre la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia a ese país para hablarles de otra noticia que tiene como protagonistas a Estados Unidos y Venezuela y que se ha dado un poco como consecuencia del conflicto ruso y ucraniano. Doctor Fernando, es que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó ayer que una delegación del gobierno de Joe Biden se reunió este fin de semana con el régimen de Nicolás Maduro, gobierno que supuestamente no reconoce y con el que rompió relaciones diplomáticas en 2019. Según reportes de diferentes medios de comunicación como el Nuevo Herald o el New York Times, la visita de los altos funcionarios de la administración Biden se da en medio de una decisión de Estados Unidos de dejar de comprar petróleo a Rusia y han viajado a Venezuela para estudiar la posibilidad de levantar las sanciones al sector petrolero venezolano. Recordemos que estas sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro incluyen un embargo vigente desde abril de 2019 que impide a Venezuela negociar su crudo en el mercado estadounidense. Doctor Fernando, la portavoz de la Casa Blanca, también confirmó que durante el viaje que realizaron estos funcionarios estadounidenses se trató una variedad de temas que incluyeron energía y seguridad energética. Pero también se planteó la situación de ciudadanos y residentes estadounidenses que están detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, incluyen a ejecutivos de CITGO y también a militares retirados estadounidenses que fueron acusados de supuestamente orquestar un plan para derrocar a Nicolás Maduro. Doctor Fernando, también tras las reuniones de este fin de semana con Nicolás Maduro, se decidió reanudar la mesa de diálogo que la oposición tenía en México, que el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y la oposición tenían en México y que fue suspendida el pasado mes de octubre cuando Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos. Y dijo Maduro que será un diálogo más amplio en el que participen todos los sectores. También, doctor Fernando, el dictador de Venezuela aseguró que se trató de una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática, la que ocurrió el fin de semana. Y también en France 24 se reportó que la delegación estadounidense estaba integrada por Juan González, que es el principal asesor de Biden para América Latina. También el embajador de Venezuela, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, que él está establecido en Bogotá. Y también el encargado para temas de liberación de rehenes, Roger Cartens. Doctor Fernando, también hay un fuerte rechazo en Estados Unidos contra esta reunión con el dictador de Venezuela. Por ejemplo, el senador republicano y fuerte contradictor del régimen cubano y venezolano, Marco Rubio, afirmó que el hecho de que Biden organiza este tipo de reuniones con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro, sin siquiera informar a los venezolanos que han sufrido y han arriesgado todo oponiéndose a Maduro, es una vil traición. Bueno, doctor Fernando, compañeros, ¿esto será un nuevo respiro para el régimen? Vamos a ver cómo avanzan estas negociaciones.